¿Tienes vocación por la contabilidad, los sistemas tributarios, los sistemas de información moderno, la gestión de los recursos humanos? Ven a estudiar con nosotros en la Universidad de Talca la carrera de contador público y auditor. El 100% de los académicos de nuestra escuela tienen estudios de posgrado. Nuestra universidad tiene un programa de intercambio de movilidad internacional que te permite realizar tus estudios también en Europa o en Estados Unidos. Somos FEN UTALCA.